Bueno, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo crear otro objeto de la base de datos que es muy útil, que es la secuencia. La secuencia es una secuencia de números que no se repiten nunca, que esa secuencia se almacena en la base de datos junto con los otros objetos de la base de datos y que cuando yo lo necesite, pues le voy a decir a la secuencia que me diga por dónde va. Una secuencia de números es una colección de números que se crea con esta orden, create sequence, es obligatorio, palabras reservadas y a continuación ponemos el nombre de la secuencia. El nombre de la secuencia, si queréis, ponéis el nombre del esquema, si lo omitís lo crearán el esquema del usuario que está conectado. A partir de ahí todo es opcional, es decir, hay que saber también cuáles son los valores por defecto en caso de no poner ninguna de estas opciones. El increment pi nos sirve para decir cuál es el salto de un valor de la secuencia al siguiente valor, cuál es el salto que hay entre un número y el siguiente en la secuencia. Si no ponemos nada es 1. Start with es el valor en el que queremos que empiece la secuencia. Si no ponemos nada y no ponemos lo que está debajo minValue va a empezar en 1. MinValue y MaxValue sirven para especificar de dónde a dónde queremos que vaya nuestra secuencia. Las secuencias pueden ser hacia arriba o hacia abajo, pueden ser incrementales o decrementadas. Si el intervalo, el valor del intervalo que hemos puesto es positivo, la secuencia se moverá a partir de Start with hacia el MaxValue. Incrementando siempre el salto que hayamos puesto. Si no hemos puesto Start with, pues empezará en el valor más bajo. Eso es cuando las secuencias son hacia arriba. Si las secuencias son hacia abajo, se mueve desde hacia abajo, quiere decir que los incrementos son negativos. Entonces empieza en el MaxValue y va descontando valores hasta que llega al MinValue. También, y esta es la opción por defecto, podemos decir que no queremos que nuestras secuencias tengan ni valor mínimo ni valor máximo. En caso de que no tenga valor mínimo y sea hacia arriba la secuencia, el menor valor es el 1 y hacia arriba es 10 elevado a 27. Las secuencias también podemos decirle que cuando haya llegado al final, haya llegado a tomar el MaxValue, podemos decirle que queremos que vuelva a empezar. En ese caso pondríamos Cicle. Si no especificamos Cicle o ponemos la opción No Cicle, lo que tenemos es que cuando llegue a alcanzar el valor mayor, en caso de que sea hacia arriba la secuencia, pues parará y dará un error. La opción de Cache es que podemos decirle que precalcule antes de usar valores de la secuencia para que sea más rápido de utilizar. El valor Order y No Order no tiene interés para una base de datos como la nuestra, que tenemos un único servidor de base de datos. Esto tiene interés cuando tenemos bases de datos distribuidas y las bases de datos distribuidas pueden estar calculando valores de la secuencia. Cuando queremos borrar una secuencia, pues sencillamente ponemos Drop Sequence. Por ejemplo, esta secuencia empezaría en 10 y iría calculando valores de 10 en 10. Empezaría en 10, el siguiente sería 20, el siguiente 30, así hasta llegar a 100. Al llegar a 100, como he especificado que quiero que vuelva a empezar, pues el siguiente valor en la secuencia al 100 sería el 10. Y así, indefinidamente. Le he puesto que tenga una Cache de 2, es decir, que precalcula dos números de la secuencia. Y vamos a ver cómo se usa. Para acceder al valor de la secuencia hay dos eurocolumnas de la secuencia. Una es esta Nest Val, que lo que hace es hacer avanzar la secuencia y devolver el valor. Por ejemplo, si nosotros después de la secuencia de arriba le decimos que vaya haciendo desde 10 veces mostrándonos el valor de la secuencia, avanza la secuencia y nos lo muestra, pues lo que tendríamos es, vamos a ver, o si acaso no he borrado, esta secuencia la borro ahora. La creo Y en este ejemplo os enseño cómo va calculando los números de la secuencia. Veis que ha empezado en 10, 20, 30, 40, 50, 60, de hasta 100 y de nuevo otros 10 números. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Siguiente valor en la secuencia al valor más alto sería, como es cicle, el valor más bajo, el MinValue. Para acceder, hacer que la secuencia avance y nos devuelva el número al que ha avanzado, ponemos el nombre de la secuencia, NextValue. Pero si queremos preguntarle por dónde vas, sin pedirle que avance la secuencia, podemos utilizar esta pseudo columna. Si os acordáis, había terminado en 100, ¿no? 100. Entonces, si yo le digo, dime por dónde va la secuencia, sin hacerlo alzar, me diría que en 100. ¿De acuerdo? Vamos a ver una secuencia que se va decrementando. Queremos que vaya a partir de el valor más alto, que es el menos 10, que vaya decrementando 1 cada nuevo valor de la secuencia hasta llegar al valor más bajo, menos 15. Y lo primero que tendría que hacer es, por si acaso la tengo creada, la borro y la creo. A partir de ahí, voy a decirle que me muestre 20 números de la secuencia. Es decir, mostrará menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15. ¿Y cuál sería el siguiente número? Pues no hay siguiente número porque no he puesto que sea cíclica. Es decir, va a llegar al valor más bajo, que es el menos 15, y ahí va a dar un error. Vamos a verlo. Bueno, es el primero el error, pero aquí están los números que yo os dije que iba a listar. A propósito, lo he puesto para que veáis qué es lo que dice a continuación. Pues el error es que idsec2 va por debajo de minvaluoy y no puede ser instanciado. ¿Vale? ¿Cómo solucionamos esto? Pues igual que hay creación, sentencia para creación, hay sentencias para alter sequence. Una sentencia alter sequence sirve para cambiar cosas como el maxvaluoy, minvaluoy, cicle, no cicle, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a decir que sea cíclica. Alter sequence idsec2 y le queremos que vuelva a empezar. Cicle, pero con a una y. Vale, por defecto es que no sea cíclica. Comprimado este. Lo ejecuto. y me dice que el número para la caché debe ser menor que el de una vuelta o si yo le he puesto caché, sequence, alter sequence, sectos, cicle, minvaluoy, el valor, bueno, pues le voy a poner la caché y la caché es el número que calcula caché y será. de 5, ¿no? 5 números tiene sentido que calcule la caché que es el menos 10 menos 5 números. Vamos a ver si hace caso así. Si no, seguimos adelante. ¿Vale? Entonces, esto es que precalcula los siguientes 5 números. No sé por qué me ha obligado a cambiarle a cíclico. Esto no me obligaría si la crease de nuevo con la opción cicle. Pero bueno, creo, ¿eh? Bueno, pues ahora cuando le diga que me muestre los 20 primeros números de esa secuencia que empieza en menos 10 y llega a menos 15 y luego vuelve a empezar, como ya había llegado al menos 15, pues el siguiente valor será menos 10. ¿Vale? Ahí tenéis los 10 primeros, los 20 primeros números de la secuencia, recordando que la secuencia iba en el menos 15, como ha vuelto a empezar, empezará menos 10 menos 11 menos 15, menos 10 menos 11 menos 12 13 menos 15, ¿vale? aquí veis el sentido que tiene que sea cíclica y que sea de más a menos. Bueno, vamos a ver para qué nos puede servir. Pues nos puede servir por ejemplo, hemos dicho que para utilizarlo con claves primarias. Nos asegura que nos repitan los números y además cuando yo lo necesite la semana que viene o dentro de dos meses necesite de nuevo generar un valor de clave primaria, no tengo que estar preguntándome a ver por qué número de clave primaria iba. Es más seguro que sea la propia base de datos la que genere los números de las claves primarias que lo esté intentando generar el usuario. Entonces por si acaso voy a borrar la tabla ¿vale? Creo la tabla empleados que tiene el nombre que es numérico con tres dígitos que es clave primaria y tiene un nombre vale a continuación creo lo que voy a utilizar como valores para que van a ir a esa clave primaria vale me dirá que ya la tengo creada claro que todo esto lo he probado antes de poneros vale dice este nombre ya está siendo usado por un objeto bien pues tengo que desborrarlo me dice que la ha borrado y la creo de nuevo esta secuencia de números simples al no poner ninguna opción desde que valor empieza hacia arriba hacia abajo que incremento tiene cual es el valor más alto bueno pues cuando no tiene opciones acordaros que si lo dais vais a una página de oracle y salís de dudas empieza el incremento es de uno es siempre hacia arriba y empieza y empieza en el uno y el valor más alto que tiene para la secuencia es 10 elevado a 27 no es cíclica pero bueno para alcanzar el 10 elevado a 27 ya os va a costar ahora en la tabla empleados voy a insertar un empleado ahora tenía vacía está recién creada ya tengo vacía tengo creada la secuencia voy a insertar un empleado bien uno solo uno solo perdonadme esta sintaxis no está bien es values números número empleos y como apellido voy a poner López vale estoy diciendo la primera vez que quiera usar una secuencia la tengo que la tengo que iniciar poniéndole nombre de la secuencia next by me olvido de esto y digo vale lo que quiero es poner a López insertar a López en mi tabla le doy a intro y vemos si queréis que es lo que tiene la tabla en este momento select asterisco prom empleados vale tiene a López con el primer valor de la secuencia el primer valor de la secuencia es uno como ya dijimos y lo que voy a hacer es utilizar esta misma sintaxis inserting tu empleados insertarle una línea línea a línea pero lo voy a hacer utilizando los nombres que ya tengo metidos en la tabla emple vale los 14 nombres o los 13 nombres que tengo metidos en la tabla emple ahora va a ser nombres que están en la tabla empleados pero los números los voy a generar utilizando la secuencia entonces me declaro un cursor que seleccione los apellidos de la tabla empleo ordenados por apellido y en la parte de ejecución le digo que vale le digo que quiero que en la tabla empleados esto es que cambió el nombre antes empleados inserte como primer valor para la clave primaria lo que está en el siguiente valor de la secuencia que en nuestro caso será el 2 la primera vez que pase por aquí será el 2 la siguiente vez que pase por aquí será el 3 y así sucesivamente y como segunda columna pues el apellido que tiene en el registro del cursor C apellido bueno pues lo ejecuto y bueno me dice que he terminado correctamente claro no tengo información de que ha estado haciendo lo que ha estado haciendo lo sabemos es un inserción cada vez que pasa por una línea del cursor va a hacer una inserción de esa línea en la tabla empleados vamos a ver que tiene la tabla empleados en este momento y veis que tiene López que lo había insertado con el valor de clave primaria 1 y el resto los 14 empleados es decir que si yo ahora le digo mira dime por dónde va la secuencia pues me dirá que va en el 15 si yo le digo que me diga no en cuál va sino avanza y dime en cuál te quedas si quiero que avance vale y que me digas cuál es el valor a los que lo has avanzado me pondrán 16 ¿de acuerdo? si yo ahora inserto otro empleado así a mano pues irá a qué valor de secuencia no a mis emples no que será a empleados te voy a dar un error empleados no empleados vale una fila insertada vale pues igual que antes vamos a ver qué tenemos una fila insertada con qué valor de clave primaria pues acordaros que aquí le hemos hecho avanzar y no hemos hecho nada con ello cuando vaya a pedirle aquí el next pal como aquí había avanzado hasta el 16 aquí tendrá un 17 este empleado Pedro tendrá el número de empleado 17 bueno se ve que he hecho insert vale es posible que aunque me haya equivocado aquí vale vamos a probarlo veis que ha hecho un insert into values me ha dicho que la tabla no existe y cuando he vuelto a insertar ahora la tabla correcta el 17 se lo ha saltado es posible que el 17 no se lo ha saltado el 17 lo ha calculado aquí lo ha comprobarlo y otra cosa nueva que aprendemos es decir antes hemos forzado esto si ahora inserto a Pedro de nuevo o mejor para que lo veamos Ana claro todos esperaríamos que como había insertado el 18 este será el 19 vale para ver que tiene la tabla y Ana la ha insertado con el 19 bueno pues no sé en qué momento hice avanzar ejecutado dos veces este probablemente vale no no lo esto si hace si esto no se ejecuta el valor de la secuencia no lo hace avanzar por otro lado tiene bastante sentido pero bueno bueno para que nos puede servir bueno pues ahora vamos a ver un ejemplo tenemos una tabla a lo mejor una tabla que vamos a crear de nuevo vamos a crear una tabla alumnos dos vamos a rellenarlo con los valores de alumnos que tenemos en la tabla alumnos acaso la borro lo primero creo la tabla alumnos y la creo con todos los valores que me devuelve esta consulta es decir todos los alumnos que tengo en la tabla alumnos vale entonces para ver que es lo que es lo que veis que tengo 13 alumnos ahora quiero que esta tabla tenga una clave primaria y quiero además que la clave primaria esté autogenerado con una secuencia y que no se repitan los valores de clave primaria por si acaso borro la secuencia no la tenía creo la secuencia igual que antes va a empezar en uno y va a ir de uno en uno añado una restricción primero añado una columna a la tabla que va a ser el código si yo le digo que me diga que es lo que está en la tabla alumnos vemos que están los 13 alumnos en la columna código se ha añadido pero no tiene no tiene ningún valor ahora quiero que esto sea una clave primaria es decir que como están ordenados alfabéticamente pues aquí le toca el 1 el 2 el 3 el 4 y sucesivamente pues lo que hago es actualizar la tabla alumnos y poner en código el valor de la secuencia una vez que la hemos hecho avanzar como esto se va a hacer fila a fila este ese column nextval va a ir calculando por cada fila que actualice un nuevo valor de la secuencia ejecutamos dice 13 filas actualizadas y ahora si queréis repasamos que tenemos pues tenemos como queríamos que los alumnos tengan una clave primaria bueno perdón los alumnos tienen una columna que no se repiten los valores y no toman los vale me sirve para decir que ahora esta columna código es clave primaria entonces esto es un alternable alumnos add constraint pk alumnos primary case código esto simplemente lo que hace es que si yo quiero insertar un nuevo alumno controle que no meta un valor que ya esté en la clave primaria valor de código que ya esté en la clave primaria pero lo lógico es que lo haga utilizando valores de la secuencia alumnos 2 hemos dicho Values nombre apellido 1 apellido 2 Ana López López y un valor para la secuencia para la clave primaria lo que está en la secuencia que es sec barra baja alum punto y le digo avanza next by y dime por donde te quedas una fila insertada de acuerdo este es el último y si esto lo hubiese si esto lo tengo que hacer dentro de dos meses con acordarme que para generar las claves primarias de la tabla alumnos 2 lo que tengo que utilizar es la secuencia es más fácil acordarse de que tengo que utilizar una secuencia que tengo que vamos por el número 14 de todas formas cuando veamos triggers veremos que esto se puede automatizar bueno pues hasta aquí el tema de secuencias voy a parar el vídeo lo que vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver